Bueno Héctor, ¿qué opina Héctor? Yo soy un amigo de YouTube, el auxilio de Ramón que anda mal, así que nos vamos a dedicar a la nube de aceite, y el cable del avión está haciendo un batía, está haciendo buen precio, recuerdo la web, el portal, es la fábrica de aceite, así que imaginate, es un eficiente, mirá que planturita, esto es para que nos gitan, compraventa, se deja y ganar media, 24.000 pesos lo voy a pagar. Que grande, mirá, era flaquito, era flaquito, era flaquito, ese te repartía quedocena al principio, este es Guillermo, mirá. Y entonces, ¿trascendió la fama Matías? Inflando un 29, 29 o 24, ¿qué? ¿Cómo le haces? ¿Sí? ¿Qué modo le haces? ¿Qué año es? 1928. 1928, ¿a ver? Eso, ahí está, ve, tiene un apretadito acá para adentro, y acá apretá, ahí está, excelente. Después cuando no largas, vas a ver cuánto tiene ya. Perfecto, ahí estamos inflando con 70 libras, ahora vamos a dar 30, 20 y pico, a ver, largas, vale, vale, ahí está inflando, eh, bien, eh, a las fachas del tipo, eh, grande, eh. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 30 acá, ahí. ¿Cuánto tiene? ¿Vamos? Sí, ahí te va. ¿La mató todo? Seguime. 29. Bienvenido, bienvenido. Enrique, 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 con más oí... Increíble. Puto. Enrique, enrique. Enrique, enrique. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación Si es que van hablando